¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el Rincón Azul, con un peso de 64 kilogramos. 6-4, récord oficial Fab, 14 combates realizados. 5 triunfos, 8 derrotas, un empate para el Tatita. El hombre de Santa Fe Capital, Claudio Leonel Valdonir. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 62 kilos 500, 6-2, 500, récord oficial Fab, 7 combates realizados. 7 triunfos, 5 ganadas antes del límite para el hombre de la ciudad de Montermoso, provincia de Buenos Aires, Rubén Neri Muñoz. ¡Primer round! Valdonir, Muñoz, venga para acá. Mucha gente prendida, Marcelo, al hashtag boxo de primera. Saludos a Sebastián Lamar, que a toda la muchachada. Que me dice, quiero el pantalón de Valdonir. Yo también le digo. Tiene varios candidatos. A Neri Muñoz, yo dije que le pusimos el ojo desde su primera pelea profesional. Y en realidad fue un poco antes, porque nos había asombrado tanto en el boxeo promocional, que alguna vez hasta le hicimos una nota en Taze Sports antes de ser profesional. Suena la campana, empiezan las emociones. Pantalón rosa para Valdonir, rojo para Neri Muñoz, el favorito. El invicto. Veremos qué puede ofrecer Valdonir. Un probador hecho y derecho de récord negativo. Pero que siempre está ahí. Listo. Izquierda de Muñoz. Es una de las promesas que tal vez se vio tapada por Sansón Rosa Muñoz, por la cantidad de peleas del Riojano y demás. Pero ha tenido una temporada, Marcelo, la anterior, interesante. Sus siete peleas las hizo en 2021. Muy bueno. Tira, Valdonir. Parejo. Llegó con la derecha arriba sin poder, pero conectó. Parejo. Es un slow starter, como quien dice. Muy buena mano. Sí. Está despacito. Sí, sí, sí. Típico boxeador que va de menor a mayor. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Veremos cómo resuelve su estatura y alcance, Valdomir. Señal. Que no es un natural de esta categoría. Valdomir. Valdomir. Derecha arriba. Otra vez, de Valdomir. Ahí, llegó. Firme. Aguantó Muñoz, tranquilo. No ha pasado demasiado sobresalto en la carrera de Valdos, por no decir ninguno. Prueba con la derecha, Muñoz. Excelente, Aperta. Muñoz está estrenando el noveno puesto en el ranking argentino. En la categoría ligero. Está encho de derecha. Pese a que hoy está boxeando como súper ligero. Y Valdomir como vuelta. Domina. Va con la izquierda, Valdomir. Nada, domina. Tiene que trabajar. No quedarse quieto. Llegó con el gancho abajo y cerró con la izquierda arriba. Valdomir. A ver si cerramos la línea de órdenes, por favor. Tibio. Muñoz. Muy bien. Ya, ya, ya. Derecha. 10 segundos. Cantidad de parte de Valdomir. 7. No poder, pero continuidad. Se suelta, Muñoz. Se va el primer round. A ver si mete alguna contundente. Segundo round. Monta hermoso. Box. Comenzó. Segundo round. Bueno. Sí, dijimos que acelera de a poco, Muñoz. Un buen cross. No se desespera por el knockout, aún sabiendo ser superior. Toma la iniciativa, Valdomir. Si algo lo caracteriza a Valdomir es que no especula. Tira, 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 como ahora va con la izquierda. No le importa a quien tenga enfrente, Marcelo. Sí, y está tomando precauciones porque trabaja por ráfagas, da el paso atrás y rehace la ofensiva. ¿Cuántos knockouts tiene Valdomir, Marcelo? Valdomir, cero. Muy bueno. Pero tiene tres knockouts en contra, atención. Muy bueno. Tendrá que meterle cantidad. Y continuidad, Valdomir. Bajo, derecha, pellizca, Muñoz. Castiga con el gancho. Valdomir puede contar que en el inicio de su carrera entrenó con Amílcar Bruso. La muerte luego lo sorprendió al viejo maestro. Pero en la primera pelea profesional de Valdomir, este entrenó con el hacedor de Carlos Monzón, entre otros tantos. ¿Cómo le fue en la primera? Lo tiene por ahí. No, ganó por puntos. Claro. Excelente. Fue en 2013, ante Diego González, en el perdovés. Derecha arriba de Valdomir. 2000 en el suyo parte. No levanta el ancla, Muñoz, por ahora. Está dejando hacer demasiado, Valdomir. Sí. Claro. Creo que es el principal aspecto a corregir en la joven carrera de Muñoz. A veces la pasividad ya es parcimonio. Ya pasó más de medio round. Estamos entrando en el último minuto. Quiere con la derecha, no llega Muñoz. Buena guardia. No lo hace poner en un apuro a Valdomir. Buena guardia. Excelente, ah. Tampoco cambia el ritmo, Muñoz. Por eso suelta y tira y tira y llega Valdomir. Pero en este asalto el único que produjo para la pelea fue Valdomir. Más allá de ese gancho del cuerpo de Neri Muñoz. Querrá arrebatarlo en los últimos 30 segundos, Muñoz. ¿Cómo hizo en el primer asalto? Tira a la izquierda, tibia el cuerpo, pero ahí mete un 1-2. Férreo. Valdomir. No tiene pegada, pero intenta, intenta, intenta. El de Rosa cruza a la derecha, quiere con la izquierda. Atención, que chocaron la cabeza. Lo advierte Dávila. Aper, Aper. De Muñoz. No llegaron pleno. Solo Valdomir que aguanta, que dice, sí, sí, vení que... Me parece que me lo llevo. Campana. Tercer round. Comenzó. Tercero. Bueno. A ver si empieza a activar Muñoz. La pelea es a... Ocho, Marcelo. Ocho asaltos. Tira, tira, Valdomir. El paso al ataque de Valdomir demuestra que ha crecido en la confianza y eso tal vez se lo haya permitido, Muñoz. Siendo claramente el lado B. Tira como si fuera el arco. Busca al cuerpo con la derecha, falla con la izquierda arriba. Hay ciertos boxeadores a los que no hay que dejar crecer porque se puede complicar arriba la pelea. Por eso el low starter tiene que corregir. Matice también. Lucas en alguna época se le tildaba de un iniciador lento de los combates. Hasta en lo caos con Dallas Junior. Derecha arriba. Gancho abajo. De Valdomir que está metiéndole guerra. Parejo. Ascendente con la izquierda de Muñoz. Que empieza a soltar. Necesita. Parejo. Demostrar otra cosa. Busca arriba. Linda. Bueno, abajo. Allí de Muñoz. Una buena mano. Lo encontró antes que baje el codo a Valdomir. Pedal más apretado ahora de Muñoz. Pero Valdomir no se entrega. Tira. Cruzados. Abierto. Muñoz. Es evidente la pimienta de Muñoz por sobre la de Valdomir. Este arranque de Muñoz, similar, fue el que ante Alan Randazzo dejó dudas. Ganó por mayoritaria. Excelente. Esa noche. Busca el cuerpo. Cierra con el cross de izquierda. Valdomir. Mete uno, dos. Otro uno, dos. Cierra con el cruzado. Buena guardia. Busca con el gancho, Muñoz. Muñoz bloquea la mayor parte de los golpes de Valdomir. Pero no tiene que dejarlo crecer. Es la figura en la que todos tienen los ojos posados. Menos de un minuto pasa el ataque Valdomir. Gancho de izquierda. Trabajando allí en la media. Me entiendo. Buenas. Mano arriba y cerrando con la derecha. Lindo pasaje de Valdomir. Lo que pasa es que al no pegar Marcelo. Claro, no lo conmueve. Parece anecdótico, pero... Derecha a fondo de Muñoz. Está midiendo Valdomir que se recuesta en las ovas. Un buen round. Que no confunda los gritos, González. Porque los impactos de Muñoz tampoco son todos. No, está bien Valdomir en defensa. Muy bien. Diez segundos. Diez segundos. Termina tirando Valdomir. Va con la derecha. Llegó. Sobre Muñoz mete mueca de sonrisa diciendo... Atención que metí una. Firme para quedarme con la foto. Cuarto round. Un asalto que estaba pendulando. Pero que para nosotros cierra mejor el Santa Fe 5. Bueno. Cuarto round. Un buen cross. Sale a tirar otra vez. A marcar el pulso, Valdomir. La gente en el hashtag boxeo primera dice... ¿Qué está pasando? Aquí en Montermoso. Bien. Buen combate. Llegando arriba, tocando. Valdomir. Quiere penetrar con el ascendente, Muñoz. Ahí mete la derecha arriba. Sobre el sharp del de Rosa. Pero... Está ahí Valdomir que mete la mano boleada. No es lo que se esperaba la pelea, Marcelo. No, no. Para nada. Muy bueno. Porque Muñoz ha concedido dos asaltos. Y el primero lo ganó ahí por el canto de una uña. Trabajando con los uppers, Muñoz. Parejo. Sale a derechazo limpio, Valdomir. Se lo nota más técnicamente. Y con más fortaleza, Muñoz. Pero tiene que darle cauce. Y ahí quiere quebrarlo, Muñoz. Ahí lo sintió Valdomir. Cross de izquierda. Pero ha dejado pasar mucha pelea, Muñoz. Excelente. Ahí llegó bien abajo. Doleó. Lo dolo, Valdomir. Buena, perde Muñoz. Atención que puede quebrar la pelea, pero sale. Tomina. Tone el 1-2. Valdomir. La va a vender cara. No se va a regalar. Mete el cross de izquierda. Por allí. El santafecino responde con la derecha a fondo. Muñoz. 1-2 de Valdomir. Toca y sale. Achicando, Muñoz. Está construyendo. ¡Gol! 1-2 de Valdomir. ¡Tenrible! ¡La pulgarada de Neri Muñoz! ¡Señor! ¡Y no está bien, Valdomir! ¡La cuenta de Dávila abajo! ¡Vamos! Sigue, no sigue, sigue, no sigue. Está mal, está mal, está mal. Está doblado. No puede con su alto, Valdomir. Escupe el bucal. Cuenta. Esplategia. Vivo. No estaba recuperado. Escupió el bucal. Una pulgarada. Ese gancho a la zona empática. Cayó fulminado Valdomir, pero es valiente. Es bravo el centrafecino al que le descuentan un punto allí por escupir el bucal. Si contaba hasta 10 dávila, nadie le podía decir nada porque está quebrado Valdomir. A ver si lo cierra Muñoz. Se hizo desear la mano, pero llegó en el cuarto. Eso. A ver cómo trasciende la experiencia de Valdomir. La tormenta. Y de repente es un round de 10-7. Es un buen round. De hecho arriba. ¡Gol! 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 Valdomir cuando Emiliano Dávila entiende que el combate debe terminar. No cao un técnico. En el cuarto asalto para Rubén, Néstor, Neri Muñoz empezó despacito aceleró. ¡Centro! Y la terminó, Marcelo. Algarabía, Montahermoso, toda la pólvora que Muñoz ahorró en los tres primeros rounds. Explotó. Primero en el cuerpo y luego en la cabeza. De Claudio Valdomir que ni siquiera pudo apelar a su guapesa. Quedó fuera de combate en una definición espectacular propia de este boxeador al que consideramos una gran promesa del boxeo argentino. Hoy quizá regaló tres asaltos, pero evidentemente en su cabeza, en su plan, tenía esta definición a flor de piel. Y la gente de pie aplaude y grita porque el crédito local regaló un knockout fantástico. Aquí está el zurdazo a la zona hepática. Parecía que iba a ser todo. Extendió un rato más Valdomir su agonía. Estaba escupiendo el bucal, ganando tiempo, pero ya estaba totalmente tocado. Y veremos la definición que fue fantástica. Primero esa derecha y esa izquierda al mentón de manual. Dormido quedó el santafesino y Rubén Néstor Neri Muñoz en una definición de anuario se queda con su octavo triunfo en el campo profesional en el que además tiene seis definiciones contundentes. Vamos a ver lo mejor de la pelea, a repasar. Segundo asalto, la ráfaga de golpes de Valdomir. Ahí Muñoz ensayando, un golpe definitorio. Aquí lo hace de nuevo, en el tercero. Y en el cuarto, finalmente, entró a fondo. Ahí está. Una daga en el hígado del Tatita. Guapísimo. Se levantó, ganó tiempo, pero luego fue literalmente ejecutado por Neri Muñoz. Vale la pena verla de todos los ángulos a esa primera caída, pero también a esta que fue definitiva. Iba a iniciar la cuenta Emiliano Dávila, el árbitro, pero desde el rincón de Valdomir entraron raudamente a atender a este santafesino. El árbitro de 33 años que hoy encaja su noveno traspié en el campo rentado, en una carrera que también contempla cinco victorias y un empate. Fallo del combate, ganador por knockout técnico. A los dos minutos, a los dos minutos, 42 segundos del cuarto round, el hombre de Montermoso, Rubén Neri Muñoz. Neri Muñoz. Knockout técnico en el cuarto, 8-0, 6 knockout. Y la esperanza que es cada vez más real. Una victoria más y esperamos volver a verlo pronto.